Raúl Pimentel se paró este día en la puerta de su comedor a pedir la tarjeta de vacunación a los comensales frecuentes del negocio, que dirige desde hace 15 años en la céntrica calle Santiago de la capital. Aunque la medida entra en vigencia el próximo lunes, Pimentel decidió comenzar con anticipación para preparar a sus clientes. El día de hoy muchas personas la han tomado de sorpresa, pero ya creo que de mañana para adelante ya va a ser mejor, todo el mundo va a dar con su tarjeta de vacunación. Se vaya acostumbrando ya que vaya trayendo su tarjeta. Yo tengo una foto en verdad en el celular y tengo la cédula de una vez para que lo confirmen. Es una forma de medida para que la gente asista más a vacunarse. Aunque los comerciantes favorecen la medida que busca reducir la propagación de la enfermedad en momentos en que ya no hay toque de queda en el país, les preocupa que la disposición afecte en sus ventas. Consideran también que las autoridades deben crear una herramienta digital para verificar la autenticidad de las tarjetas de vacunación. Hay que tomar esa medida, vamos a tomar, aunque en verdad no vas a afectar, pero porque usted sabe que hay gente que no va a cargar la tarjeta en que te vacunas y se vas a molestar. Se nos deben dar herramientas, se deben crear mecanismos para validar esa tarjeta de vacunación, para saber que esa tarjeta de vacunación es de esa persona que la está presentando, porque sabemos que hay, han habido inclusive ciudadanos apresados por falsificar. La tarjeta de vacunación también fue pedida este lunes en supermercados y universidades privadas. Los comerciantes esperan que para este lunes 18 haya aumentado el porcentaje de la población inoculada para continuar sacando a flote sus negocios. Jaycee Capellán, Noticias SNE.